Buenas tardes, aquí en la placita de las 320 viviendas, donde ya es habitual la locación para dialogar con Víctor Veraldi, una de las figuras, uno de los puntales de estudiantes en la jornada de ayer, en el triunfazo en Villa Crespo, en el escenario de calle Humboldt, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por recibirnos, ya en la locación de siempre, la de la placita aquí, de las 320, un triunfazo el de ayer. ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? Sí, la verdad que el lugar ya no sienta cómodo, pero bueno, es lindo estar acá. Y sí, con respecto al triunfo de ayer, yo creo que es lo que fuimos a buscar. Fue bastante trabajado, no esperábamos encontrarnos en desventaja, pero bueno, yo creo que hicimos las cosas lo demasiado bien como para quedarnos con los tres puntos, y yo creo que merecido sobre todas las cosas. Lo habíamos hablado en anteriores oportunidades, más allá del partido con Morón, que los agarró de sorpresa, la vuelta al fútbol después de mucho tiempo, desde los puntos, desde lo competitivo. En todos los demás partidos, estudiantes, mereció sumar más de uno. Sí, yo creo que sí, pero bueno, después hablar de merecimiento, yo creo que es un poco relativo. Si no lo sumaste, ya está, es el resultado que tocó en el momento. Sí, está claro que hemos ido de menor a mayor, sin lugar a dudas, que por ahí es el estudiante que queremos ver, que en realidad queremos ver nosotros. Después, la gente siempre pide más, o siempre pide a uno, o siempre pide a otro, pero yo creo que el ritmo, el marcar el ritmo del partido que lo generemos nosotros, yo creo que eso es lo que queremos generar. Bueno, en el turf se suele hablar de que el caballo que viene atrás ganar quiere. Estudiante ha mostrado eso, ¿no? Ahora le tiró la presión a todos los demás, agropecuario tratar de establecer diferencias con ferro, estudiantes y platencia, matarse entre ellos prácticamente. Sí, sí, así es, caballo que alcanza quiere ganar. Nosotros hicimos nuestro trabajo, le tiramos la presión a los demás, fuimos y conseguimos lo que fuimos a buscar, con tranquilidad, con responsabilidad, sobre todas las cosas, sin volvernos locos. Yo creo que hoy estudiante se puede hablar de un equipo maduro, más allá de las edades de por ahí los que enteren el plantel, que es un poco de chicos y grandes, pero yo creo que la madurez que se ha encontrado deportivamente y dentro de la cancha es muy importante. Y bueno, ahora esperar cómo se dará la última fecha, que seguramente será en un horario similar para todos. Y bueno, hay que ver para qué estamos o en dónde terminamos ubicados en la tabla. O sea, yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora es muy importante y es muy valorable. Este esquema, por ahí vos, este dibujo que planteó Marcelo Darrán, que este 4-1-4-1, nos permitió cierta, al menos lo que uno observaba desde aquí, cierta elasticidad. En el caso tuyo, en el mismo caso Gastón, que tuvo varias ocasiones en el primer tiempo. Sí, por el momento arrancamos yo un poquito más atrás, después cambiamos para el segundo tiempo, y yo creo que eso es lo bueno, por ahí poder darle distintas posibilidades, distintas armas a Marcelo para que pueda tener variantes para el arma del plantel. También está Néstor afuera, yo creo que ahora ya se reponen todos de sus lesiones, excepto Javi Ferreira, pero yo creo que tiene todo el plantel a disposición, entonces es un problema lindo que tiene Marcelo para poder armar el plantel para el día domingo, no hay que olvidarse que hay partido de Copa Argentina en la semana, pero yo creo que, bueno, que teniéndole todo el plantel a disposición, saber que cualquiera puede jugar, yo creo que es algo destacable y valorarle para él seguramente. Bueno, ¿cómo no darle crédito a la ansiedad? Digo, porque para ser respetuoso también con el rival, está Chaco Forever en el medio de la semana, si no se hubiese programado este partido de Copa Argentina, estaríamos hablando casi de la final con Agropecuario. Sí, pero bueno, nos ha tocado el año pasado algo similar cuando nos tocó con Boca, después teníamos la semifinal con San Jorge en Tucumán, y después venía la final con Sarmiento. Yo creo que tenemos que tratar de ir partido a partido, que así debe ser, yo creo que también eso nos ha jugado un poquito en contra, cada vez que pensamos en lo que, en los demás resultados, tenemos que hacer lo nuestro, saber que es ganar, y después que no podemos hacer más nada en las otras canchas, así que así será el partido en Chaco, es ganar, tratar de imponer nuestro ritmo, tratar de demostrar por qué estamos en una categoría superior, y bueno, y ahí se verá si podemos pasar de llave o no, y bueno, y de ahí seguir avanzando. ¿Vas viendo qué es lo que ocurre en la otra llave? ¿Vas goteándolos, armiéndolos, Rafael, a los defensores? Sí, sí, uno va viendo, a ver, indudablemente, uno se va interiorizando, viendo los resultados, bien que juega, ver los partidos, ahora, hoy por hoy tenemos la posibilidad de ver muchos partidos, entonces, tenemos todo para mirar, todo para alimentarnos, para consumir lo que puede demostrar cada rival, entonces yo creo que es más fácil también, así que queda en cada uno ver cómo lo va asimilando. Agustín, ¿alguna inquietud con Víctor? Sí, Marce, consultarle cuál es la clave por la cual cree que estudiantes tienen esta capacidad de dar vuelta a tantos partidos, a lo largo de toda esta temporada fueron muchos los resultados que logró revertir, ¿por dónde cree Víctor que pasa la clave de esa capacidad? Nos pregunta Agustín de Estudio, ¿por dónde crees que pasa la clave de esta reversión que ha tenido estudiantes de muchos resultados? Se ha arrancado perdiendo y ha tenido la posibilidad de dar vuelta. Como decía recién, en la madurez que hemos adquirido en el transcurso de estos partidos, del torneo mismo, nos ha hecho crecer de golpe a todos, dentro de la cancha, ya las vivencias en los hoteles, yo creo que hemos caído en donde estamos parados, en lo que hemos conseguido esta Ascensa Nacional B, en donde estamos muy cerca de conseguir algo histórico para el club, en si pasamos de llaves a ir alimentando esta historia del club en Copa Argentina, que yo creo que sería la primera vez también que se avanza a otra instancia, entonces yo creo que estamos con los pies muy firmes y muy conscientes de dónde estamos parados. Yo creo que eso es muy bueno, es muy importante saber que cada lugar que ocupa a cada jugador, en dicho momento que le toca, entonces eso me parece que es una madurez muy importante que se adquiere. El veral disuelto que vimos en el segundo tiempo es el lugar donde más cómodo te sienta, los años en el fútbol, el recorrido en el fútbol, Víctor, te hemos visto jugar en diferentes puestos, y es como que te has ido adaptando a esa polifuncionalidad. Sí, es algo que me siento cómodo, el poder ser útil para el plantel, para el cuerpo técnico, poder demostrarle que uno quiere jugar y siempre quiere estar en cualquier posición, sin lugar a dudas que en algún lugar va a rendir un poco más que en otros, pero sí, en realidad ahora me está gustando más jugar un poco más retrasado, más con la cancha de frente, como arranqué del partido, como quizás jugué con Platense el último partido que me tocó entrar en el primer tiempo, en el lugar de Maxi, es donde más cómodo me estoy sintiendo, un poquito más atrás, más retrasado, con la cancha de frente, pero no tengo problema en hacerlo como lo hice ahora, terminando en esa posición e invirtiendo roles con Gastón. ¿Agus, algo más para con Víctor? Sí, finalmente, Marce, consultarle cómo es esto de jugar un 4 de enero, con el fin de año tan cerca, con las fiestas tan cerca, cómo es ese cambio de calendario, ¿no? Bueno, nos pregunta Agus, ¿cómo es el cambio del calendario? ¿Cómo es esto de jugar 4 de enero, 7 de enero ahora Copa Argentina, 10 de enero una definición como van a tener para con agropecuario? Bueno, ¿cómo lo han notado? ¿Cómo lo han percibido? Sí, es un poco raro, muy atípico todo, por ahí pasar las fiestas y al otro día entrenar o entrenar el mismo día de las fiestas, yo creo que fue algo atípico, pero creo que, como te decía recién, se tomó con tan madurez, con tanta responsabilidad, que yo creo que se vieron grandísimas diferencias para con el rival en los dos partidos posteriores a las fiestas, más que nada desde lo físico te hablo, y yo creo que eso hace el cambio y el crecimiento del grupo. Bueno, Víctor, ¿cómo es el trabajo esta semana para desembocar el jueves primero en Rafaela y después el domingo aquí? Sí, y los chicos que jugamos titular tenemos libre hoy, los demás entrenaban esta tarde, mañana ya nos juntamos todos y bueno, ahí dará la lista para allá y soparse y viajar a Rafael, el plantel, no sé si mañana por la noche o miércoles a la mañana, y bueno, y el resto que se queda seguramente hará entrenamientos acá con parte del cuerpo técnico para allá enfrentar el día domingo, creo que a 17 días agropecuario, pero bueno, es más o menos un adelantetón. Bueno, Agus, algo más, así están dadas las condiciones, hoy es el día libre de Víctor, que estuvo jugando ayer y que fue uno de los verdaderos puntales que tuvo el Celeste en el escenario aureo azul de Calle Jópez. Nada más que agradecerle, Marcelo, a vos y obviamente a Víctor por estos minutos aquí con el Deportivo. Gracias, Agus, abrazo grande. Hasta la próxima. Así pasaba Víctor Veraldi, uno de los mejores jugadores que tuvo ayer estudiantes en el triunfo ante Atlanta por 2 a 1, triunfo que le permitió ser hoy uno de los líderes de la zona A de la fase campeonato de la Primera Nacional.